Vamos a ver, dos triángulos son semejantes si los ángulos miden lo mismo, este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este, porque este que es rectángulo mide lo mismo que este seguro ¿vale? esa es la condición para que sean semejantes dos triángulos y cuando son semejantes se cumplen los siguientes, si a este le llamo A, a este B y a este C y a este le llamo A', B' y C', se cumple que esto partido esto es igual que esto partido esto y es igual que esto partido esto un ejemplo imagínate que tengo un triángulo que esto mide 4 esto mide 3 y esto mide 5 si yo te digo que esto mide 8 tú puedes calcular lo que miden los otros dos lados ¿vale? ¿cómo? sin fórmula ni nada si 8 es el doble de 4 este tiene que medir el doble que este ¿vale? este tiene que medir 6 y este ¿cuánto tiene que medir? no 10, el doble ¿vale? se dice que la razón de semejanza entre las dos figuras es 2 ¿por qué? pues este lado mide el doble que este ¿vale? entonces ¿cómo lo hago usando la fórmula? B' partido B B' que es 8 partido B que es 4 es igual a C' que no sé lo que mide partido C que sí sé lo que mide que es 3 el 3 este pasa aquí multiplicando y queda que C' es 3 por 8 partido 4 3 por 8 es 24 entre 4 es 6 que es lo mismo que te he dicho yo 2 por 3 es 6 ¿vale? y para calcular el A B' partido B B' 8 partido B 4 es igual a A' partido A que A sabemos que mide 5 pues A' sería 8 por 5 el 5 pasa multiplicando partido 4 40 entre 4 es 10 ¿lo ves? si son semejantes a la división esta que siempre da 2 fíjate que siempre da 2 A' partido A 10 partido 5 da lo mismo que 8 partido 4 da lo mismo que 6 partido 3 eso es 2 eso se llama razón de semejanza ¿vale? ¿estás enterado? ¿de qué no te has enterado? ¿de esto? ¿de eso? pero si te has enterado haciéndolo mirando esto ¿no? si este es el doble este es el doble y este es el doble pues lo mismo tú te tienes que fijar en una parte tú sabes B' y B ¿sí o no? pues tú tienes que A' partido A es igual que B' partido B ahora tú sabes A A' no lo sabes pero A si lo sabe que vale 5 B' si lo sabe que vale 8 y B también lo sabe que vale 4 ¿vale? lo que yo sustituí aquí lo que sé y ahora despejo ¿sabes despejar la A' de aquí o no? el 5 pasa multiplicando ¿lo ves ahora? y el otro hago lo mismo me quedo con esta parte B' partido B es igual a C' partido C B' lo tengo que es 8 B lo tengo que es 4 C' lo tengo que es lo que quiero calcular y C vale 3 entonces para despejar C' paso el 3 multiplicando aquí ¿vale? que es lo que quiero poner esto que es lo que özetro y siempre que es lo que es lo que tempak